muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito básicamente que me apetecía ha salido hace algo de tiempo en early access pero acaba de salir hace relativamente poco en digamos la versión 1.0 vale es arcanion porque tengo aquí master y level esto que si yo supuestamente no jugaba al juego hoy jugado y no me acuerdo tío cuidado cuento el juego de cartas vale está para el steam probablemente probablemente parece que la versión esta última ha salido el 2 de octubre probablemente si es un juego que está en el día hace 10 de cartas yo lo habré probado pero me pone que no tengo ningún perfil y estoy ahora mismo rayadísimo tío pero a la vez si me pone aquí arriba un 3 no lo sé tío vamos a poner una buena calidad vamos a ver si estuviera en español probablemente puede ser español no perfecto el perfil vale nivel de maestría 3 pero porque tengo un nivel de maestría 3 vamos a jugar me está rayando muchísimo he jugado supuestamente pero no he podido jugar en fin vamos a ver que arcanion es un juego de cartas si os gusta heurton se gusta que va a salir ahora el día 18 creo que es marvel snap que lo voy a traer al canal que la verdad que es un jovencito que a mí me estaba encantando aunque ya no ha podido jugar más y bueno vamos a empezar el tutorial vamos a ver como siempre los primeros pasos las impresiones el tutorial vamos a ver qué tal se ve el juego vamos a ver qué tal se siente y bueno vamos a ver qué tal los fragmentos de umbra caen por todo el territorio te damos la bienvenida aquí puedes aprender los conceptos básicos para jugar gracias arzo y nuestro mundo vuelve a ser atacado hombre a la luna oscura vuelve busca venganza y no deja de lanzar sus crueles fragmentos hasta que no quede un alma en pie la profecía de la narración la tengo que hacer algo para proteger arzo no hay tiempo que perder debemos eliminar la curada de estas tierras descubrimiento de casillas si hablo regular que tengo un zapito en la lengua sabe y me está reventando lo que está compuesto por varias casillas oculta al principio de cada partida para descubrirla debería situarte las casillas adyacentes vale exploración toca cualquiera de las casillas adyacentes para activarla cuando te sitúes sobre una casilla ésta se vaciará y descubrirá nuevas casillas adyacentes ok vamos a ver toca luchar por narices no vamos a ver puntos de acción pe a cada uno tiene un medidor de pe a que se rellena al comienzo de un turno a los pe a que no uses se acumularán para el siguiente turno perfecto coste de pe a de la carta 3 vale el coste de pe a lo que va a costar jugarla jugar carta para jugar una carta simplemente arrastrar a cualquiera de las tres líneas disponibles vale tenemos tres líneas las cartas cuerpo a cuerpo se pueden jugar en tu línea mientras que las cartas a distancia también se pueden jugar en la línea adyacente adyacente voy a acabar con la masosidad lánzate vale vale maldición porque sigues en pie golpea otra vez punto de salud recibe daño reduce el punto de salud si esterega cero el objetivo será destruido claro perfecto hemos acabado ya no tenemos más nada finalizamos turno prepárate para morir esa bandija vale vuelvo a tener otros dos vuelvo a tener otros dos combos y ya los mato vale por ahí bien perfecto vale oro y habilidad es como un juego de cartas pero a los rock league que parece es como una recompensa inflige cuanto de daño inflige cuanto de daño vamos a inflige daño crítico vale perfecto acabo de encontrar una nueva carta me será útil durante mi aventura así que será mejor equiparla aquí para cantar el espacio en el que almacena todo el equipamiento las cartas nuevas gira las cartas la ventana de la derecha para equiparlas este mazo actual de milady podrás añadir nuevas cartas a lo largo de la aventura puede tener nuevas 14 cartas de mazo de héroes vale aquí pasa lo interesante muy bien vale pero encontrarás encontrar dolor a medida que te entres en el bosque escucharás fragor de la batalla de apresuras te apresurarás a ayudar a encontrar un cerro piramante prendiendo fuego a un grupo de reptadores del bosque vale bloqueos de batalla cada vez que descubra una batalla en el mapa todas las casillas adyacentes que no sean las de batalla recibirán una equis deberá vencer la batalla para bajar vale tendremos que pelear primero toca pelear toca pelear para habilitar la siguiente sección vale tengo aquí ya la zorra la aurora déjame en paz escoria y ya vamos a purificar la corrupción de este lugar efectos de estado el efecto de estado altera la condición de un objetivo y se muestra bajo el icono interactuar con los iconos para vale información consejos de carta pulsativa para mantener consejos de carta intención del enemigo en cada turno los enemigos mostrarán el daño o efecto que vaya a jugar contra tu héroe vale vista previa el daño el círculo rojo con pincho junto a tu salud muestra el daño que recibirá tu héroe cuando pulsa el botón de finalizar vale vale 4 puntos de daño en zona perfecto pero la verdad que la estado de dos tíos son giliboyas vale por atacar en algo que no sea la misma línea sí vale no tengo nada más puedo cambiar de línea no no me deja madre mía como pegan chaval vale hay un temporizador eh de la partida no sé cuál es el motivo la finalidad no puedo atacar en diagonal por qué tío por qué no me deja atacar en diagonal tío no me tengo que atacar en la misma línea vale enfrida daño crítico aplícate de consumición aplícate de combustible aplica 4 vamos a aplicar el golpe crítico vale curioso tío desbloquea vale casilla de comerciante comerciante por todos los productos repartidos por continente de arzu vale 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 voy a gastar oro para adquirir nuevas habilidades tomo una nueva habilidad infringirte de dar el puesto de daño aplica una habilidad hombre usted mejor el ataque es feroz bien virinido al entrenamiento vale tengo desde la izquierda arriba vale vamos a ir déjate de esta tío vale no tengo lo mochitado Otro lo he encontrado, perfecto. Medidas de amenaza. Cada vez que alcanzas una nueva casilla se genera un punto de amenaza. Con cada amenaza los enemigos se vuelven más fuertes y tu aventura es mucho más desafiante. Cuando la barra de amenaza se llena, todas las casillas del mapa se convierten progresivamente en batallas de jefe de provincia, lo que te obligará a enfrentarte a uno de ellos. Es decir, una vez que el medidor está full, vamos a tener que luchar si o si con el jefe de zona. Entrecambio de líneas. Envía a tus héroes hacia héroes adyacentes para intercambiar la línea. Este cambio cuesta un PA. Provocar al enemigo. Las cartas con las palabras clave de provocación pueden usarse para redirigir los ataques hacia ti. Perfecto, típico. Vale, ya si me dejan modificar. Vale, perfecto. Tengo 3, 3 PA, vale, y todo. Vale, infligen 4 de daño en zona. Perfecto. Perfecto. Vale, era el 9 de escudo, no me preocupa. Vale, vamos a cambiarlo. Vale, con combustión. Vale, queda 1. Perfecto. Tiene que estar listo esto que es. Infligen 5 de daño y aplicado en 0. Vale, ya está. El juego es muy guapo, tío, ¿eh? El juego es bastante entretenido, tío. Duplidad de escudo si has usado Spring. Retención. 6 de escudo y 1 escudo de la que da furia que tenga su. Vale, seguimos. Vamos a ver si llegamos a los de la amenaza máxima. Batalha de Elite. Las batalhas de Elite son más complicadas, pero otorgan recompensas mucho mejores. Vale. Vamos al lío. Vale, vamos a ver. Buah, esto ya... Medidor de Supremas. Añade 1 de furia al medidor de habilidades supremas por cada pega gastado por héroe enemigo. Cuando el medidor esté lleno, el personaje tendrá a su disposición una poderosa habilidad suprema que vacilaría al medidor de furia y que podrá usar sin costar 1. Vale, esto lo hemos hecho antes. Vale. Combustión. Vale, vamos al lío. Me voy a cambiar, tío, porque este tiene menos vida. Vale. Este es como más tanque. El león es más tanque. Vale, voy a aplicar combustión. 3 puntos de daño en zona. Perfecto. El mazo de Milady es una mierda. Debo modificarlo, tío. Tengo que modificarlo, tío. Vale. Con el que mueves es con el que gasta. Por lo tanto, a mí me conviene con quien ya no tenga cartas, muevo, ¿vale? Vale. Muevo contra el que ya no tenga cartas, pero sí tenga puntos de movimiento, ¿vale? Punto de habilidad. Entonces, ya esto ya... Listo. Me encanta el stick. Hay en plan kawaii. Los artefactos son cartas de equipo potente que pueden equipar si retirarse de cualquier momento. Otrogan efectos de modificación con tus gores para fortalecerlo. Oro, artefacto. Vale. Roba una carta al jugador por primera vez. Roba una carta al jugador por primera vez. Una carta a distancia en un turno. Aplica uno de veneno cada vez que golpeas a un enemigo. Baja uno de resistencia cada vez que juegas una carta arcana. Venga. Vale. Roba dos cartas, pierde tres puntos de salud. Guau, me gusta este. Me viene bien este. Vale, perfecto. Recompensa de esencia. La esencia se consigue al ganar batallas durante la partida. Cada vez que duro para ganar 5 esencias, podrás aumentar los PA de uno de tus héroes. Oh, qué bueno, tío. La cantidad de esencia en las batallas normales otorgan uno de esencia. Las de Elite 2 y las batallas de fragmentos 3. ¿Vale? Realmente, ¿quién es el que más me conviene, tío? Creo que este. Vale. Los santuarios permiten elegir una bendición de un color entre los tres acciones diferentes. Las bendiciones constituyen efectos potentes que se aplican a todo tu grupo durante el resto de la partida. Interactúo con los iconos para obtener más información. ¿Vale? Aplica uno de los potentes de todos los héroes al comienzo de turno. Venga. La protección de las bendiciones no será de gran ayuda durante el viaje. Será mejor que descansemos un poco antes de la batalla final. Uh, me vendría bien. Vale, hay que descansar, tío. Que no restaure vida. Vale, visita la capital. Bienvenidos a la taberna. Restablece todos los puntos de salud por 200 de oro. Tenemos 200 de oro. Podemos mejorar una carta. Vamos a mejorar una carta. Vamos a ver mejora esa. Vale. Y toca la batalla supuestamente final. Entiendo. Esto que es de aquí arriba a la derecha. Batalla de fragmento. En la batalla de fragmento tendrás que enfrentarte a un enemigo de superélite con habilidades letales y habilidades pasivas. Sus recompensas son mejores y otorgan poderes artefactos de reliquia para tu equipo. Trata a los enemigos de superélite para ganar la batalla. ¿Vale? Luchamos. Luchamos. Tengo muy poca vida. Debería de haber descansado, tío. Debería de haber descansado. Pero bueno, me ha podido ir un poco la ansia. Me ha podido ir un poco el ansia. A ver si... Creo que no voy a ser capaz de terminarla. Probablemente no. Probablemente no. Vale, este puede que muera. Creo que está muerto ya. ¿Cuánto tengo movimiento? ¿Uno solo? Vale. Perfecto. Si, si puede que sí, ¿eh? Me ha envenenado. Vale. Está lista. Vale, vamos a ver esto. Uno. Uno. Vamos a ver. Uno. Vale. Nueve. ¿Y la ulti cuándo la puedo tirar, tío? Ahora, joder. Vale, tío. Vale, tío. No se ve cómo tirar la ulti. La ulti hay que pinchar encima, tío. Víctor. Tres más de fuerza cada vez que juegas tu habilidad suprema. Influye un 50% de madera y adicional por cada enemigo que te fija como objetivo. El coste de tus cartas de refuerzo... ¿Ahora de protección? Tres de esto. Ah, 16. Aura de protección. ¿Ey? 6 de escudo en una zona al comienzo de cada turno. Vale. fardo de botín enterrado, restablece 20 de salud a todos los héroes y continuar, vale, me gusta, lo hemos logrado, hemos salvado el mundo, me temo que no, destruir ese vil fragmento era un umbral, no ha sido más que el principio, ahora queda mucho más por delante, debemos encontrarlos, si lo hemos destruido en medio de los fragmentos, quedará debilitado y podremos derrotarlo para siempre, no hay tiempo que lo heredé, vamos a ello, vale, hemos completado el tutorial, y ahora que tenemos, vale, la arena es hasta el nivel 10 de maestría, vale, tenemos casual, todos los enemigos tienen 25% menos de salud, normal, guau chaval, vamos a ver, a ver, el arena, imagino que será contra otra persona, contra otra persona, pero voy a probar el modo normal, vale, es que tenemos que, podemos desbloquear, podemos desbloquear diferentes héroes, el juego tiene muchísimas cosas, tío, el juego tiene muchísimas cosas, aquí elegimos los tres, porque no tenemos otros ahora mismo, le damos a iniciar, vamos a ver qué es lo que aparecería al iniciar, no vamos a jugar más, y ahora elijo, y ahora en el mapa imagino que podemos ir descubriendo héroes de manera random, vale, elige tus misiones del mundo, visitas de ubicación en la tierra abrazada, destruyendo entre enemigos en la tierra abrazada, estos son misiones, digamos, que hay que hacer como tal, ¿no?, para, sí, son misiones, como misiones diarias, llamémoslo así, ¿vale?, entonces tenemos que ir avanzando, vamos a tener que ir avanzando, recibe tres cartas, para cualquier héroe, vale, tenemos que ir avanzando y destruyendo los fragmentos, y cuando destruyamos, imagino, todos los fragmentos, o lleguemos al nivel 30, avanzaremos, no está más lejos, la verdad, el juego es bastante, bastante, bastante interesante, así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, si veo que, si veo que me mola y tal, o que tengo bastante tiempo, me marco ahí algunas competitivillas y tal para probarlo, pero bueno, mientras tanto, esto es el, esto es el jueguecillo, vamos a salir al menú, y esto sería Arcanium, así que bueno, si os ha gustado, que le deis al like, que compartáis, que os suscribáis, gente, que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal, y bueno, aquí vamos a seguir subiendo vídeos, muchísimas gracias a la desarrolladora por facilitarme un código, vamos a seguir subiendo vídeos, vamos a seguir subiendo guías, y se vienen muchas cositas, muchísimas gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos, adiós. ¡Gracias!